Hola, soy Michis y hoy les muestro que creé mi propio país. Con todo, o sea, tiene todo. Si no me creen, aquí tengo todo. Léanlo o le ponen pausa el vídeo. A ver, que no se pone bien. Literal, todo tiene. Bueno, no es mi país, es el de mi dueño. Él muy lo creó, él lo creó mucho. Ahí dice, miren, los billetes son como los de aquí, de México. Veinte, cincuenta, cien, doscientos, quinientos, mil. Y la moneda es Galicia. ¿Nombres Galicias? Eh, la bandera no, no es copiada. No, 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 no. No me, no, no. Solo no busquen bandera de Cataluña. Bueno, solo era también para mostrarle eso. Ah, y eso, miren. Y vengo a decir el nombre de otro suscriptor. Dalí Calcetín. Porque se puso el mismo nombre que mi dueño. Eh, no sé. Y también, vayan a suscribirse al canal de Milagros Roblox Michi Pro. Milagros Roblox Michi Pro. Así. Si quieren, pueden escucharlo y escribirlo. Pero sí, necesita un poquito de apoyo. Porque, porque, porque sí, yo, yo, yo estoy dispuesto a ayudar a los que necesiten más apoyo. También vayan a suscribirse de nuevo al canal de mi amiga Dora Pan Bimbo. Sí. Ella también tiene un video promocionándome. O como se diga, no sé. Pero bueno, eso era todo. Bye, los quiero mucho.